Así, a ver, a ver, a ver, a ver Eso Suena la canción que está de moda Las mujeres como locas Trabajan de bailar Ese ritmo tiene cachondeo Sufí, bájame el mareo Tiene que llena separar Un paso para el viki Un paso para la gaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan a bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan a bailar A ver, a la una, dos A la guanchi Arriba, arriba, arriba Ahora, a mover la bola San Julián no gola Dale que va Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola como locas Baila sola como alegría Y la espada Arriba, arriba, arriba Arriba Vamos, Rosalito Vamos, Rosalito A la una A las dos A ver A la guanchi tri Por pan se verá Ahora A mover la bola San Julián no gola San Julián no gola Dale que va Arriba Arriba, arriba, arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola como locas Baila sola como locas Sigue Besos Y llegó el idioma popular Están las de Calceo Sigue la luz El que tiene moto nueva Celular que siempre suena Se cree el vaso apurar Con amigos siempre está Esa chica que pasea Está presente en mi cabeza Cuando él sale a bailar A ella no quiere llevar A ver Y ahora yo Aprovecho la pasión Esa chica viene a mí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y esa noche va a dormir Conmigo Y ahora yo Aprovecho la pasión Esa chica viene a mí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y ese tonto está ahí Con sus amigos Y ahora yo Rosario, San Nicolás Y Villa Constitución Vamos a la fe querido El aplauso De todo, de todo, de todo De todo, de todo ¡Venga, hombre!